El jardín botánico es un parque dormido. Mudos y fríos. Sólo mármolo bronce en la superficie. Pero más allá de este silencio de piedra, existe una voz. Un secreto. Quizás, sólo sea la sospecha de algún loco. Mudos y fríos. Sólo mármolo bronce en la superficie. Sólo mármolo bronce en la superficie. Somos el capricho de un paisajista. Un adorno. Un adorno. Un adorno. Un adorno. Un adorno. Somos el capricho de un paisajista. Un pedazo de cultura. No. Sin embargo, a veces... alguien cree ver algo más y sospecha. Y nosotros existimos por aquellos... por aquellos... que miran desde la sospecha. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!